Marcos 8, del 11 al 13. Tu vida ya es un signo. Y en primer lugar vamos a ver lo que es discutir. Discutir es algo que hoy se escasea. Sí, se escasea. Pero ¿cómo, padre, si yo discuto todos los días? A ver, para, para, para. Vamos a ver el significado. El término discutir significa examinar o tratar un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo o solucionarlo. Sí, poner un poco más en alto al celular para que lo escuche él o ella, o no sé, o lo escuche vos. Examinar o tratar un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo o solucionarlo. Eso es discutir. Pero hoy parece que lo que vos haces, o lo que hacemos, y lo que yo hago, es querer imponer. Y cerramos con nuestros argumentos la posibilidad de que el otro pueda fundamentar su opinión o su postura. Como en vez de discutir es decir, y mi victoria es salirme con la mía. En tu vocación, ya sea matrimonial, sacerdotal, o en tu profesión, discutís o te cerrás a imponer. Creo que tenés que examinarte, y creo que me tengo que examinar. No sea que seas de esos cristianos que en las discusiones, si no ganan, la empata, pero nunca pierde. Cuidado, que hay veces que nos gusta siempre empatar o ganar, y nunca perder en la discusión. Pero también aparece esto de los signos. Y ponete a pensar las cosas que tenés en el día a día. Dios te habla en lo sencillo y también te habla en lo simple. Deja de dar vueltas en lo que tenés que hacer y dejar de andar en pensándola tanto. Hay signos que confirman por dónde va tu camino y qué es lo que verdaderamente te hace feliz. Por ejemplo, sabes que siempre que te juntás con tal persona, la terminás pasando mal. Es signo que esa persona no te ayuda a ser feliz. Sabes que tal lugar te hace bien y te hace sentir pleno. Bueno, entonces es signo de Dios que te lleva por ahí. Entonces seguí por ahí. Analizá tu vida y fíjate los signos. Fíjate el fruto que te da cada cosa que haces. Y eso es un signo. Y por último, no quedarse. Cruzar la otra orilla. Seguir adelante. Seguir caminando. Y hay veces que tu cabeza queda dando vueltas y vueltas y vueltas. Peor que recalculando del GPS. Mirá, esto me hace acordar a la historia de dos monjecitos. Dicen que iba Luis y Rodrigo caminando por las montañas de Tucumán. Viste que montaña y montaña. Y allí en medio de la montaña pasaba un arroyito hermoso de agua fresca. Corría agua por ese lugar que era bien fresquita, bien linda. Cerca de allí había una mujer en bikini. Que pedía ayuda y gritaba, auxilio, ayúdenme. Luis, este monjecito, le dijo al monje Rodrigo que era una mujer joven y que necesitaba ayuda a la que gritaba. Rodrigo le dijo que había que tener cuidado porque era bonita y porque era joven. Así que vamos, pero con mucho cuidado. Luis se acercó y le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que se lastimó la pierna y que si podían ayudarla para llegar a la casa, que estaba solo a unos kilómetros. El monjecito Rodrigo lo miró, le dijo, mejor que no. Y Luis, sí, le ayudemos. Y la levantó Luis y la llevó. Mientras tanto Rodrigo iba con un silencio sepulcral porque estaba enojado. La cuestión que la dejaron en su casa, pasaron ese kilómetro y ellos siguieron camino al monasterio. Uf, lo que fue ese camino al monasterio porque durante el camino Rodrigo le reclamó y le reclamó y le reclamó todo el tiempo. ¿Que por qué lo ayudó siendo joven y bonita? Esto no ayudaba a su vida monacal y le recalcaba así Rodrigo. Mientras tanto Luis iba en silencio. Cuando llegaron al monasterio se presentaron ante el superior y Rodrigo le contó lo sucedido al superior. Mire, padre, lo que hizo, acá estábamos caminando y estábamos pasando. Vieron a una mujer que necesitaba ayuda y que gritaba y bueno, y no sabe esto, el otro. El superior le preguntó a Luis si llevó a esa mujer por un kilómetro. Y Luis le respondió, sí, padre, yo llevé a esa mujer por un kilómetro y la dejé allí. Pero qué pena, padre, que Rodrigo la trajo con su cabeza hasta aquí, hasta dentro del monasterio. Cuidado, no sea que con tu cabeza lleves tantos problemas y tantas cosas de acá para allá y no dejes en donde tienes que dejar las cosas. Ánimo, aprende a darle corte con tu cabeza a las cosas. Y no traigas siempre con tu imaginación y con tus pensamientos, con tu cabeza, las cosas de aquí para allá. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y quería darte otra noticia más hermosa todavía. Y una noticia que puede alegrar nuestro corazón, el tuyo y el mío. Es que ya también hoy podríamos decir que Misioneros Digitales también está en Australia. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Gracias a vos por misionar.